Música Tres ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Hola, buenas noches a todos Tardes, días, dependiendo a qué hora nos esté viendo usted a través de su red móvil Estamos ahorita en vivo, pero posteriormente nos puede ver, a lo mejor en ese día Compartan, difundan, impiten, den a entender la idea ¿Cómo es esto? Acalorado, pero bien De repente el viento me hace recordar los ocólicos y calurosos, bueno, allá en Veracruz Dicen que Veracruz es becha Sí, solamente Veracruz Nada más Veracruz Los veracruzanos no tanto Las otras veracruzanas, sí Pero los veracruzanos no ¿Quién sabe? Ahí estoy No, pero es muy bonito Veracruz Un saludo a todos aquellos que nos estén viendo por ahí Sí Este, ahí en Tecolutla A mí me gusta mucho Tecolutla Tecolutla, como no, claro Me dicen, sí Así que, un saludo Pues les damos la bienvenida a esto que es tu carta en nuestra voz Ya saben, un espacio para que ustedes puedan compartir aquellas palabras Aquel mensaje que desean, no necesariamente de amor, no, sino a lo mejor una despedida a alguien que no pudieron ver, que ya no está aquí A quien quieran, a quien quieran, a como ves, pero platícanos Bien, por ejemplo, yo les pedía a mis alumnos que escribieran una carta a una persona que se encuentra en situación de encierro, en los psiquiátricos, en las cárceles, no, que se dieran el tiempo de escribarle una carta, no de consuelo, pero sí de compañía, no, y nosotros íbamos y las leíamos, no, esa es un tipo de carta, quien quiera hacer ese trabajo, tanto puede escribir la carta como puede acompañarnos a las visitas también, no Una carta de ese tipo, es una carta de otro tipo del que tal vez se tenga que decir cosas que se quedaron pendientes, este, o comunicar cosas que son complejas de decir frente a frente, no Ah, sí Que por ejemplo, yo quería comenzar preguntando algunas condiciones particulares de algo que escribir, de por qué escribe la gente, no, para qué escribe la gente, no Al inicio, pues, si eran las pinturas rupestres y todo eso, y se perseveró, pues, con la memoria, no, pero después al adquirir, pues, la grafía, este, los significados, por qué escribía, por qué se escribía, no, para qué se escribía, no, para preservar las ideas, para no pasar, para que el tiempo no pase en las ideas, o por qué, no Yo tengo algunas hipótesis, no, que por ejemplo, yo diría, por qué se escribe, porque muchas veces hay distancia, y creo que la distancia en las letras, pues, se mide en menos, este, en menos cantidad, o se siente menos, no Por qué se escribe, por qué lo único que se puede poner entre dos personas que no se pueden ver, no, tal vez, ahí donde la gente, digamos, ensaya con las ausencias, la escritura los puede salvar Por qué se escribe, por qué aún se, eh, por qué aún se es valiente, porque también no cualquier escribe, no, no cualquier se atreve a hacer una carta, hacer una declaración y ponerlo sobre papel, no, eh, yo lo compararía así como al acto de firmar un acto de matrimonio, no, o sea, ahí describe su letra y ahí está firmado, este, y firmado un compromiso, no, eh, sobre testigos y todo, no, la escritura es un acto valiente que hace una declaratoria, eh, hacia una persona, no, y es algo que se queda ahí para siempre, no, como dices, es un eternidad de sentimiento que se crea cuando tú escribes Sí, sí, y creo que es algo de lo que uno puede dar cuenta de lo que lee, y uno puede dejar algo para que te lean, no, porque al igual, eh, yo puedo comprar, pues, no sé, cualquier objeto, este micrófono, oye, se lo vendo a alguien, pero este micrófono, pues, ni lo hice yo, ni lo creé yo, lo usé yo, sí, todo ese rollo, pero es todavía, eh, una, un tesoro quien, 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 quien tiene una carta de puño y letra, no, donde habla, se expresa, eh, donde se plasma un sentimiento, una intención, no, este, y es, y es muy bonito esa parte, no, eh, es para que las palabras no se las lleve el tiempo, así fue lo que ponía yo, este, en cierto punto, una de las cosas que, que llegué a pensar, es que, eh, puede, eh, puede, pudiese ocurrir que somos como papel en el que mutuamente se escribe uno, este, en la distancia, y hay gente que escribe nosotros como nosotros escribimos en la historia de la gente, ¿no? quien escribe, eh, quien escribe, invita a ser, eh, cómplice a su lector, quien creo que escribe, quien dirige una carta, invita a su lector a ser un cómplice en esa, eh, no sé si llamarla, este, dupla, o cómplicidad, o este, sobre, sobre algo, ¿no? o sea, porque es bonito también leer, ¿no? es leer, leer a alguien, escribió, eh, es bonito pensar, así, de, que, que tenga, que, que, escribe una carta, este, y pensar, que, si fue, esa, esa carta fue entregada, y pensamos, pues, que, que pensar a leer, ¿no? de alguna manera, eh, de alguna manera, hay una complicidad, sí, porque, esa carta tiene un destino, pero, esta intriga que se genera al, al desprenderte de esa carta, pues, es, es como mágico, ¿no? ¿Qué generará eso? ¿Quién sabe, no? Bueno, es algo de lo que estaba pensando alrededor de, de las cartas, ¿no? Y, por qué se escribe, y ahora, este, la gente no escribe, ¿será que no quiere dar esa parte de sí? Más bien, yo creo que, este, porque, como dices, las letras son, te ayudan a desprenderte, y a desprender ese sentimiento, y, y hay cartas que se hacen, se escriben, y nunca se entregan, ¿no? Entonces, estás así de, hay cosas que te quieren decir, que solamente una carta, por la universalidad de cosas que puedes poner, eh, no, no llegan, ¿no? Y que, por ejemplo, yo estoy muy en contra de estas, este, de estos mensajes de WhatsApp, de, de emoticones, que digo, pues, ¿eso qué? Eso no dice nada, así, como que, todo se puede malinterpretar ahí. Y, digo, no, no hay como... Sí, 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 la malinterpretación es lo primero que pasa con los mensajes. Sí, primero, porque pasa por una ortografía que no está revisada, y digo, no es que uno sea culoso, pero a veces la ortografía es muy importante para lo que se quiere decir, ¿no? Y la acentuación, la entonación, pues, es muy diferente de cuando uno lo lee en papel y tinta, a cuando uno, pues, no lee en un tequeo, órale, yo también, ¿no? Sí, ¿no? Hasta le resta fuerza, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y también influye mucho, y como es este, instantáneo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Alguien que se pelea con su mamá, ¿no? Y se empiezan a mandar mensajes de texto, entonces, como los ánimos están todavía muy encendidos, aunque la otra parte esté tratando de invitar a la reconciliación, y todo eso, es más difícil. Sí, es muy frío. Ajá, es muy frío, muy seco, ¿no? Sí, yo tampoco eso, sí. Y más, como dices, hay mucha malinterpretación, porque a lo mejor tú dices una cosa en un tono y después te contestan a otra y lo malinterpretas y dices, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Dónde pasó eso de estar bien y luego, oh, todo malo, me perdí? ¿En qué momento nos enojamos, no? ¿En qué universo pasó eso, no? ¿En qué universo paralelo uno quiere decir una cosa que no y la otra persona interpreta otra cosa, no? Por eso escriban, escriban, escriban. Sí, escriban es una declaración. Sí, hay que desprendernos un poco de ese pedazo de nuestra alma que pide a gritos declarar ese sentimiento hacia otra persona o hacia una situación. No necesariamente un sentimiento de amor, porque muchos dicen, ay, es que las cartas son cursis, no, también hay cartas de enojo. Yo me acuerdo que algunas, la vela estaba buscando, que estaba enojada contra los que dan las becas literarias porque escogían a todos sus amigos, entonces yo empezaba aquí. Y hasta me quedó tan bonita que dije, ay, mire. Ah, traíte esa carta. Sí, lo voy a, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Pero a ver, ¿qué te parece si leemos una carta que nos enviaron? Para ganar. Esta carta la fecharon el 20 de mayo del 2018. Y dice así. Querido papá, no tuve oportunidad de decirte cuánta falta me hiciste y lo mucho que te quise. Quizá te fuiste creyendo que yo no te quería, así como lo pensabas de mi hermana, pero no fue así. Ambas te quisimos mucho, cada una a su manera. Te marchaste muy pronto, me hiciste mucha falta. Fueron muy pocas las veces que te vi, sabía que existías, pero no entendía por qué no estabas, por qué te ibas, por qué solo podía estar contigo a ratitos, tan breves y efímeros. Y con la eterna incertidumbre de no saber si se repetirían, si habría un mañana que pudiera de nuevo compartir contigo. A veces aún espero verte, abrazarte y saber a través de tu mirada que fue importante para ti, a pesar de tu constante ausencia que todavía no comprendo y que dejó abierta una herida en mí. Confieso que a veces te busco, en la mirada de otros hombres, que me recuerdan esas fugaces memorias de tu cariño y amor hacia mí. No había dado cuenta de ello, hace poco que lo descubrí. Dudaba haber recibido ese amor y cariño de ti. Ahora sé que fue real, lo viví, aunque apenas y lo recuerdo. Tantos años dudé de tu amor y me creí el cuento de que no te necesitaba, que con mi mamá y mi hermana me bastaba. La típica frase de, si tienes mucha madre, ¿para qué quieres un padre? Me la creí todita. Hice propia la idea de que no me eras necesario, que podía prescindir de ti. Pero yo sí te añoraba. Quería estar cerca de ti, jugar contigo, contarte cosas, que me protegieras cuando me sentía indefensa, que me acompañaras a la escuela, presentarte con mis amigas de la primaria, esas crueles amigas que cada día del padre me recordaban que yo era distinta a ellas porque no te tenía. Me fui volviendo dura para que no me lastimara tu falta. Creo que me volví un monstruo, enojada con el mundo por tu ausencia y por la torpe creencia de que no te necesitaba, esa que me repetía a diario para evitar que me dolieras. Pero sí te necesité, demasiado. Hoy me doy cuenta que esa fortaleza que construí para evitar tu recuerdo, en realidad ha sido una de mis más profundas debilidades. Creo que tanto enojo hacia ti no era más que mi profunda tristeza de no poder estar contigo, acompañarme de ti, poder decirte papá con mayor frecuencia y que no te marcharas sin decir el porqué. Tal vez, para mucha gente, sea una locura que yo te escriba ahora, después de tres años de tu partida, sin ninguna posibilidad de un retorno físico. Dicen que el sentir debe expresarse en vida, que después ya no tiene sentido. Pero tú vuelves a mí así, de pronto, en cualquier momento del día o la noche. Regresas para decirme algo nuevo, algo que quizás siempre estuvo ahí, pero que no percibí. Me dices cosas que sin saberlo, me revelan día a día lo que he sido, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Y me doy cuenta que aunque casi no estuviste conmigo, sigues y seguirás siempre aquí, en mi mente y corazón. Esta es la primera carta que te escribo, quizás sea ahora mi manera de poder comunicarme contigo. Aunque mi única respuesta sea el recuerdo y al mismo tiempo el olvido. Con cariño, tu bigotito. Qué emotivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por compartir. Por cambiar el esfuerzo, claro. Es muy, muy lindo. Un acto de amor. Completamente un acto de amor. ¿Pero a ver tú tres cartas? Sí, traigo una carta famosa, carta de Beethoven a su amada inmortal. Algunos yo creo que la deberán ubicar en una línea, en un texto de una película muy famosa que se llama Sex and the City, donde la anécdota es que hicieron la película dando a entender que había un libro de cartas de amor, donde venía esta carta, ¿no? Ese libro no existe. Sin en cambio, sí existen cartas de amor regadas por todo el mundo. Y parece que ya después de ese evento, alguien se dio a la tarea de hacer ese libro en la realidad. Cosa que aquí a México no ha llegado. Está en inglés y está del otro lado del río. Y esta es la carta de Beethoven a su amada inmortal. Y van a identificar, yo creo que la frase con la que allí, este, Carly Rushall y este, Mr. Big, ahí, se identifican, ¿no? Dícese, breve antecedente, la carta, la amada inmortal. Fue una mujer anónima, probablemente Antonia Bretano, la esposa de un amigo. Tal como Beethoven se dirigía a ella en una serie de cartas en el mes de julio de 1812. En realidad la expresión usada por Beethoven en alemán es eternamente amada. Y comienza la carta, no, no comienza, más bien es un fragmento de la carta que parece muy extensa y dice Incluso cuando estoy en mi cama, mis pensamientos van hacia ti, mi eternamente querida, ahora y entonces alegremente. Después, otra vez tristemente, esperando para saber si el destino oirá nuestra plegaria. Para hacer frente a vida, frente a nuestra vida que debo vivir en conjunto contigo o nunca verte. Si estoy resuelto a ser un extranjero vagabundo hasta que pueda volar a tus brazos y decir que he encontrado mi hogar verdadero con usted. Y envuelto en tus brazos puedo dejar que mi alma flote hasta el reino de las almas bendecidas. Desafortunadamente debe uno ser así. Debes estar tranquila. Tanto más puedas saber que te soy fiel, ninguna otra mujer podrá nunca poseer mi corazón. Nunca, nunca. Oh Dios, ¿por qué debe ser uno separado de aquella que se le es tan querida? Para más, mi vida en Piena es actualmente desgraciada. Tu amor me ha hecho el más feliz, el más feliz de todos los mortales. A mi edad necesito estabilidad y regularidad en mi vida. ¿Puede esto coexistir con nuestra relación? Ángel, acabo de oír que va el correo cada día y por lo tanto debo cerrar esta carta de modo que pueda recibirla de forma inmediata. Mantente tranquila. Solamente al considerar tranquilamente nuestras vidas podemos alcanzar nuestro propósito de vivir juntos. Mantente tranquila. Amame, amame, hoy, ayer, que la nostalgia llena de lágrimas por ti, por ti, por ti mi vida, mi todo, todos los buenos deseos hacia ti. Oh, continúa amándome. Nunca juzgues mal el corazón fiel de tu amado, siempre tuyo, siempre mía, siempre ambos. De todo. Oh. Escribía igual que como tocaba. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué bonito, imagínate. Sí, digo, qué romanticismo, qué dedicación, digo, qué pasión, ¿no? Con la que se expresaba, ¿no? Este, decirse vagabundo, sentirse solitario y hacer un vínculo a través de esa carta que podía hacer llegar ese mismo día. Digo, qué bonito, ¿no? Sí. Sí, es algo que a las mujeres siempre les va a gustar, ¿no? El deleite del romantismo a través de las cartas. Y para un ejemplo está el cirano de Bergerac, ¿no? Lo utilizaban para que lo utilizaban para que pudieran endulzar lo que unos no podían decir, él expresaba. No en cartas, precisamente. Pero sí en ideas, pero sí en ideas y así tal cual, entonces imagínate. Ahora, si te escriben, imagínate si te, ¿qué harías si te mandaran una carta así? Ay, no, pues, me caso, me caso, me caso, ahí sí, le invito a los tacos, así que se vea la cosa, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo voy a leer otra también, esta es una carta anónima, igual. Bueno, esta carta está fechada en agosto del 2017. ¿Ok? Dice... No sé lo que vaya a pasar entre nosotros. Todo se fue dando sin pensarlo ni buscarlo. Solo se dio. La primera plática, el primer beso. Se siente todo tan bien. Te voy a extrañar mucho. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. Que no tuvieras que irte. Por algo debe ser así. Lo importante es que aproveches el tiempo al máximo. Allá. No hay promesas. Ay, nunca las hubo. Solo vivimos un día a la vez. No quiero decir que es el final. Creo que no lo es. Solo sigamos así. Fluyendo un día a la vez. Y que el futuro no sorprenda. Te quiero. Ay. Ay. Yo creo que más de uno se sintió identificado. Oh. No. Sí. Uno. No sé. No sé. Para quien habrá sido esta carta. Ah. Y para quien se le habrán de miedo. Ah. Dios. Vamos. Me voy a quedar con la doctora. Tengo. Pero. Eso. ¿No? Ah. Ok. Bueno, ese es un relato muy bonito de Víctor y su paloma, Bonifácia. Este. Pero ese la dejamos para la siguiente. Ok. Entonces. O si quieres lo leo. O si quieres entonces terminamos con una carta de. ¿O tienes otra para leer? No, no, no. Esta es de el dios de Israel, Sigmund Freud, para que, porque, fíjate que es muy interesante este libro que se llama Cartas de Amor de Sigmund Freud, porque muchas veces cuando escuchamos hablar de él, nos imaginamos a un tipo duro, a un tipo seco, sin sentimientos, que se me pasaba hablando de sexo, y sexo, y sexo, y que no te imaginas cómo debería ser así. Mira, sí que les voy a leer esta para que vean que no es nada de lo que pensamos. Esta está fechada el 1885, el 6 de enero, en Viena. Dice así. Mi preciosa amada, en el barullo de los últimos días, no he encontrado un momento de tranquilidad para poder escribirte. El hospital se ha convertido en un manicomio, y te voy a contar ahora mismo lo que ocurrió. El domingo, Kohler, el que ha hecho tan famosa la cocaína y con quien recientemente había hecho amistad. Estaba de servicio en el registro, y allí tuvo una pequeña diferencia de opinión, relativa a una cuestión técnica sin importancia, con el médico que actúa de cirujano en la clínica de Bill Roth, quien súbitamente llamó a Kohler, puerco judío. Ya puedes imaginarte la atmósfera y en general la amargura que sentimos. Lo que quiere decir, en suma, que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado como lo hizo Kohler. Abofeteó al que le insultó, el cual salió precipitadamente y acusó a Kohler ante el director. Este, sin embargo, desautorizó al delator, poniéndose categóricamente de parte de Kohler. Esto fue un gran alivio para todos nosotros. Más, dado que los dos son oficiales del ejército, se vio obligado a desafiar a Kohler en duelo, y en este mismo momento están dirimiendo sus diferencias a Sable, habiendo fijado condiciones bastante severas. Lutzgarten y Betelheim, el cirujano regimental, actúan como padrinos de Kohler. Estoy demasiado perturbado para escribirte más ahora, pero no enviaré esta carta hasta que pueda participarte el resultado del duelo. ¿Se podrían decir tantas cosas acerca de esto? La alegría que muestras por mis pequeños regalos me hizo muy feliz. Supongo que Mina no pensará que iba a dejarlo de ella para más adelante. El Elliot es para ella. Se los recuerdo de nuevo. En cuanto al dinero, mujercita mía, es mejor que lo guardes tú. Sí, sí sabía. Para lo de Mina, puse parte de la suma anterior. Habrá de pasar largo tiempo antes que reciba el más. Paneth me ha regalado seis botellas de vino. Bastante bueno, algunas de las cuales las mandaré a mi familia, aunque dejando otras para tomarlas aquí, en la habitación con los amigos. También he mandado una Kohler para fortificarle con vistas a su pelea. Se me ha ocurrido una compra temeraria. Por los 42 florines de intereses que produce el capital de Paneth, me voy a comprar un reloj de plata decente con un cronógrafo en el reverso. Este aparato tiene el valor de un instrumento científico y la vieja ruina que ahora llevo, en cambio, nunca está en hora. Sin reloj, no me siento del todo una persona civilizada. Los que te digo cuestan 40 florines. Estoy demasiado impaciente para seguir escribiendo. Hasta ahora mis inyecciones para tratar la neuralgia están dando buenos resultados. La lástima es que tengo muy pocos casos. Ayer fui a ver a los profesores Weinlechner y Strangtarner, quienes me autorizaron para utilizar el tratamiento con todos los casos de este tipo que surjan en sus respectivos departamentos. Espero no poder completar así lo que ya sé sobre el valor del procedimiento. Voy a ver si ya han regresado. Todo ha salido bien, mujercita. Mujercita mía, nuestro amigo resultó ileso del duelo y su oponente tiene dos profundos cortes. Estamos todos contentos y este ha sido un día que recordaremos orgullosamente. Vamos a hacer un regalo a Kohler para conmemorar su victoria. Adiós, mi vida. Y escribe pronto otra vez a tu sigmo. ¡Órale! ¡Toralecillo! ¡Toralecillo! ¡Ay, toralecillo! ¡Que lo viera! ¡Que lo viera! Oye, no, pero qué interesante. En una carta no solamente le platica lo que sientes a ella, sino su día, esa plática, la comunicación que en estos días ya es muy difícil de encontrar de esa forma, ¿no? Mira, lo que me pasó fue esto, ¿no? Hubo una pelea entre dos vagabondos en mi casa. ¿Y no? Y uno se fue con dos mujeres por ahí. Así que, ya ven, si se puede escribir, háganlo ustedes, platiquen su vida. Es más, recuperen el amor de sus doncellos. Y doncellas. Con una carta, mándenlas aquí, tesilandiacuentos, arroba, gmail.com O, ¿a ti a dónde las pueden mandar? Bueno, a delirios, arroba, no, este, ¿cuál es? No, con el correo. Bueno, igual, a tesilandiacuentos. 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 Sí, sí, sí. Sí, o al tuyo. Sí, más, mándenlas. Bueno, está apareciendo en pantalla. Sí, va a aparecer, al final del video, ahí está. Ahí vamos a ponerle. Está tucuo, arroba, nuestro aborradio, este, arroba, gmail, y tesilandiacuentos, arroba, gmail.com. Así es. Allí va a aparecer en pantalla. Y, por favor, no dejen de escribir, este, vamos a estar esperando sus cartas para leerlas, cartas, este, declaratorias, cartas expositoras, cartas que ustedes deseen hacer llegar, o que simplemente quieran que sean leídas. Compartir alguna que hayan leídas. Compartir, claro. Sí, y recuerden que, porque me preguntaron si pueden ser anónimas, la que leímos fue anónima, todas las que mandaron. No, realmente así que no se preocupen, respetamos su privacidad, no vamos a leerlo. Si ustedes quieren ya posteriormente que se etiquete a la persona para que se le haga llegar el programa y a través del programa se entere de esa declaración, también. Así es. Así que, muchas gracias Israel, yo me despido. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, a ti. No, a ti. No, a ti. Gracias, oye. No, a ti. Gracias. Bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima ocasión aquí en, este, tu carta, en nuestra voz. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Compartan, digungan, inviten, inténtenlo, escriban. Bye. Buenas noches, buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!